El argumento para que no se haya designado el CNE en los nuevos rectores no puede ser que es que la Asamblea estaba en desacato, porque en primer lugar nosotros moralmente, jurídicamente, políticamente no podemos avalar que un PSJ chimbo se dé el lujo de declarar en desacato la Asamblea Nacional, que es soberana, elegida por más de 14 millones de venezolanos. Además, esa Asamblea Nacional fue la misma que designó al presidente Güelló como presidente interino, que ha designado magistrados del PSJ, que ha designado embajadores, y si puede lo más, puede lo menos. Bueno, pero también es que ya el tiempo de elecciones pasó, no podemos hablar de elecciones en un país donde hay una narcotinanía. Y por último, si la Asamblea Nacional designa rectores del CNE, los meten presos, los acorralan, los torturan, los persiguen a ellos y a sus familiares, como ocurrió con los magistrados. De ahí que la conclusión es cero elecciones parlamentarias y el objetivo es el cese de la usurpación. Más nada, esa es la salida. Más nada, esa es la salida.